En todo orden de estudios internos siempre se debe comenzar por estos siete principios universales, principalmente por los de mentalismo y causa y efecto, y se debe continuar eternamente con su estudio porque son lo más realista y menos presto a fantasías de toda la enseñanza espiritual. Hermes fue representado en Egipto por el animal más inteligente que es el mono. En Roma fue simbolizado con un caduceo en la mano izquierda, alas en sus pies, un sombrero y el índice de su mano derecha señalando hacia el cielo. Mentalismo Primer pilar de la metafísica Del libro Pilares de la metafísica, escrito por Rubén Sedeño Voz Román Calápiz